¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video de Bullet Journal edición marzo. Y esta vez me quise inspirar en todo lo relacionado al mar, animalitos, plantas y todo eso. Así que realmente espero que les guste. Recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones porque ahora YouTube con toda esta onda de los nuevos cambios no siempre les aparece cuando un son nuevos videos. Y si realmente activa la campanita me harían muy muy feliz para que siempre estén presentes en el canal. Y bueno, no hablo más y vamos con el video. Y comenzamos con este nuevo mes. Ese es el mes de febrero en el caso que tú no lo hayas visto te voy a dejar la etiquetita arriba. Y bueno, vamos a comenzar dibujando un pulpito que lo encontré en Pinterest muy muy lindo. Recuerden que no es necesario que tengan una gran imaginación. Solamente busquen, inspírense y así comiencen a crear sus propias portadas. Recuerden, yo siempre les digo que no soy la persona más talentosa dibujando, solamente soy buena copiando. Así que no tiene necesidad que ustedes sean grandes dibujantes. Quise agregar esta coronita de conchitas y estrellas de mar que encontré que se veía muy muy lindo. Ya que en el centro va a ir el nombre del mes que nos corresponde. Y eso le he dado un toque para que la portada no se viera tan desnuda por así decirlo. Y ahí le hicimos un cordelcito donde van enganchaditas estas conchas. Así que ahí me gusta marcar un poquito ya que como aún no tengo la técnica aún asumida en mis manos. Tengo que volver a remarcarla. Y esto es algo que yo siempre hago que es para ver qué colores voy a utilizar, si es que combinan. A pesar que aún no me siento experta en combinar colores en el bullet. Creo que de a poco le voy agarrando el gusto. Y bueno, y si no combina no importa porque total es mío. Va a ser mi creación y también va a ser mi error que es lo importante, que es lo rico que yo digo de bullet journal. Que no se puede explayar, se puede equivocar, pero da lo mismo porque al final es tu creación. Y vamos a dar un poquito de toque de color a las estrellas. Y con un lápiz de palito vamos a pintar este pulpito. Es súper opcional. Sentí que en el momento no se veía bien blanco. Después le dije, bueno, se hubiera visto bien. Pero bueno, está el gusto de cada una. Ahora vamos a hacer la vista mensual. Y definitivamente esta es la que más me acomoda. El mes pasado lo hice distinto. Y a mí necesidades no me acomodaba mucho. Así que volví a la que sí me gustaba. Y ahí nuevamente tenemos el acercamiento de cómo hago estas pequeñas conchitas y estrellitas. Y como pueden ver son bastante simples. Es solamente ver la facilidad que tiene y tú ya tan solo copiarla. También teníamos el infaltable pulpo que lo van a encontrar en todos lados. Es el nuevo amigo del canal. Y también hay que agregar claramente las burbujitas, las estrellas. Ahora vamos al tracker de los seguidores de las redes sociales. Tanto como Instagram y YouTube. Y ahí pongo la fecha en la que comencé. Y la fecha con la que terminé. Con la cantidad de seguidores o de suscriptores. Ahora comenzamos a agregar el color. Las conchitas no las quise pintar todas para que no se vean tan planas. Sino que un poquito por aquí, un poquito por allá. Y comenzamos a rellenar nuestro calendario. Y también comenzamos a pintar el pulpito amigo. Un poquito de estrellas y burbujas para que se vea más rellenito. También sentí que me pudo haber faltado poner el mes en grande arriba. Pero si tú crees que hace falta lo puedes poner. Si no lo puedes dejar como lo hice yo. Y bueno vamos a comenzar a agregar los numeritos. Tachamos los días que no se ocupan. Vamos a hacer esa sombra que le da un toque tan profesional a todo lo que uno hace. Y ya estaría listo nuestro mes. Ahora vamos con los trackers. Aquí esta vez quise agregar muchos más hábitos. Pero hábitos bastante simples por así decirlo. Por ejemplo ahora que me quiero cuidar más el cabello. Agregue cuantas veces al mes me estoy aplicando una mascarilla. O una mascarilla para el rostro. Cosas así. Como pueden ver ese lo hice súper simple para tampoco irlo saturando. Ahora vamos en la hoja en el que voy a anotar todo tipo de ideas que tengo para YouTube. Y cuando estoy grabando anotos hice la intro, la outro, la foto de portada. Nuevamente tenemos el pulpo amigo asomado en nuestro bullet. Y también quise agregar un pequeño coral para que le dé más decoración. Nuevamente pintamos igual que la manera anterior. No marcando todos los dibujitos. Y ahora quise agregar un toquecito de rosado para que el coral se vea con más vida. Pintamos la burbuja, estrella y estamos listos. Ahora este mes me quise dejar dos planas para poder anotar las notas. Ya que la vez pasada se me hizo pequeño. Y bueno, no hay mes en el que Fran no se equivoque y utilice el corrector. Pero bendito sea el corrector en cinta. Las notas lo hice súper simple ya que utilizo bastante esas páginas. Y no quería que nada me molestara ni me distrajera. Y ahora vamos a la semana. Y también este mes puedo decir que esta es la semana que más se me acomoda dibujarlo de esta manera. Como pueden ver el fin de semana lo hice más pequeño ya que no es mucho lo que hago normalmente que tenga que anotar. Y también típico quise agregar nuevamente el pulpito amigo en otra dirección. Agregue los corales. Y como les digo, teniendo las semanas en forma cuadrada, me es bien cómodo, bien cómodo. Arriba nuevamente quise hacer la coronita de conchitas, estrellitas. También vamos a agregar el mes. Esta vez sí que no me faltó. Y también como no puede faltar es el mini calendario para tener más o menos saber en qué semana estoy. Vamos a agregar los días para tener claro dónde estamos ubicados en el espacio y tiempo. Y recuerden que yo siempre comienzo el lunes, por eso agregué los últimos tres días de febrero. La sombra que no puede faltar. Empezamos a agregar el color nuevamente. Ustedes si son minimalistas recuerden que pueden hacer lo mismo pero sin color, sin dibujos. Puede que este mes haya sido un poquito más infantil, más tiernos. Pero como te digo, esto es para que tú tengas la base de cómo lo puedes hacer. Pero tú puedes agregar o quitar todos los dibujos que tú quieras. Y recuerden que yo hago esa separación para poder toda la parte de arriba, cosas relacionadas al canal. Y la parte de abajo son tareas X que deba hacer. Y ahora pintamos esa linda medusita y estamos listas. ¡Gay! Espero que les haya gustado de todo corazón. De la historia si les gustó este video y suscríbanse a mis dos canales acá abajito. A este canal y a mi canal de vlogs donde estoy mostrando parte de mi vida, videos divertidos y todo eso. Así que las espero por allá y no olviden seguirme en mis redes sociales. Las abro mucho y nos vemos en la próxima. ¡Un besito! ¡Chau!